La única que me comprende eres tú La única que llorará si me apaga la luz No tienes los problemas que me han pasado La que se quedó firme fuiste tú Y si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Y si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción